Una realidad de nuestros días son las ganancias dentro de los videojuegos. El fenómeno de los NFTs, la venta de artículos, objetos, personajes, ítems, materiales, etc. han desenvuelto un mercado intenso y muy concurrido. Pese a los intentos de las prohibiciones por parte de las compañías que muchas veces alegan por estos mismos sistemas de traideos y mercantiles. Historias de miles y de miles de dólares que envuelven la vida de los jugadores han recorrido el mundo un centenar de veces. Realmente hay muchas personas, camaradas incluso, que no pueden creer lo que se puede generar dentro de un juego. El punto a veces no es el cómo, sino en cuál de ellos se puede hacer. Y hoy comentaremos algunos volúmenes en los cuales sabiendo por dónde andar, conociendo qué hacer e invirtiendo tiempo en estos juegos, se pueden sacar ganancias. Si sabemos por dónde andar y qué es lo que vale la pena o no, se puede vender lo que sea en cualquier juego. Eso desde ya. Y el hecho de conocer un juego de rigor es la clave, porque sabremos entonces qué es lo más importante o qué es lo que es más difícil de conseguir o qué es lo que se anhela más, por darles un ejemplo. Y más adelante les detallaré en qué, que realmente es algo muy curioso. Pero, pese a la salvedad, hay juegos que acortan esas posibilidades. Y de eso venimos a hablar hoy, de juegos que dejan ganancias reales. A ver, comenzaremos con que obviamente la parte de cuánto me genera esto es dipingui, cuente y limite, porque a esta altura ya estamos grandes y valga la redundancia es una obviedad. Desde ya comenzaremos con los MMORPGs. Así es, camaradas. Son el sitio privilecto. ¿Por qué? Puesto que estos juegos tienen una característica muy interesante y es que tienen recompensas a largo plazo. Esto ya lo repasamos en este video. Y subir un personaje de nivel requiere de tiempo, mucho tiempo, y de lograr conseguir ciertos ítems que pueden ser difíciles e imposibles de adquirir. A menos que subamos a tal nivel y lleguemos a tal sitio, con una posibilidad del 0,07% de que te salga y lo haces 1, 2, 3, 4, 5 y no te sale por nada. Entonces, la compra de dichos artículos se tornará algo muy tentador. Y todo es vendible por un módico precio. No necesariamente tiene que ser la corona de tal rey o el pergamino oculto que te hace invencible. No, a veces son cosas sencillas. Como por ejemplo, los juegos que tienen una moneda y esa moneda tiene un valor en la vida real. Digámoslo así. Es que tienen un valor de dólar. Como por ejemplo el ISK y el Plex de Don9, los dracos del Mirfor, el Silver del WoW, el Gold también, el Silver del Albion, los NFTs, los Sand de Sandbox, los Axes, etc. De hecho, este sistema de venta de las monedas es lo que se mueve de manera más veloz. Requiere farmearlo y luego ubicarlo en un sitio de venta. A veces los sitios son riesgosos porque puede que se bañen cuentas por hacer una transacción y perdemos nuestro avance y nuestros logros. La precaución y conocer la manera óptima de que no se rastree esta dicha transacción son claves. De hecho, no es una medida menor. Lo riesgoso de esto, y realmente es peligroso, es que muchas personas que toman una tarjeta de manera ilícita, robada o encontrada, y realizan una compra de manera ilegal, o sea, con una tarjeta que ya ha sido denunciada, y revenden esas mismas monedas. Lógico que estos métodos son totalmente rastreables porque requieren de una identificación y que se haya ingresado pago de manera manual, y creo que no es necesario aclarar la importancia y la atención que le dan las compañías a este tipo de asuntos. Continuando, la venta de las monedas virtuales suple una gran cantidad de jugadores que requiere su tiempo y su esfuerzo, y tal como se imaginarán, cada juego tiene su particularidad. Por ejemplo, el WoW posee fichas que equivalen a 30 días de tiempo de juego. Se calcula que un jugador, optimizando su cuenta, con experiencia, puede generar entre 2 a 3 fichas por semana. No se revende al coste del juego, pero sí a un precio equivalente. Considerando la aventura y lo que es este juego en contenido, entre nuestras campañas podremos obtener un ingreso extra. Para obtener el ISK se puede hacer por rateo. Consiste en eliminar enemigos NPCs y recibir un Bountry, una recompensa. También utilizar el mercado, por medio de la compra y la venta de artículos dentro del juego en sí para generar ISK. Y sobre todo, la obtención de recursos. Existen diversos recursos que se pueden obtener con el objetivo de ser vendidos, como minerales, LPS, etc. La recolección de estos es complicada y demorada. Además que los piratas pueden llegar y llevarnos todos. Pero realmente vale mucho la pena porque la ganancia es muy considerable. Una vez las tenemos en nuestro poder, se revenden en uno de los mercados que son varios y muchos, dependiendo de las comunidades y los tipos de plataformas. Es así como en todos los juegos. Algo que es considerable y muy popular desde que salió, es que se pueden vender plazas en servers de Minecraft. De hecho esto, y nada de esto se ignora, lo sé. Al día de hoy, siguen siendo un excelente método de ingreso. Lo que tenemos que asegurarnos es en crear un servidor entretenido y que tenga soporte constantemente. Dar la atención a actividades y ser reiterativos para que los jugadores estén a gusto. Puedan entrar cuando quieran, que no esté lagueado y que tengan muchas actividades, sea temático o no. La ventaja de tener un servidor privado es eso mismo, el privilegio del soporte técnico, una comunidad segura, contenido y diversión asegurada. Ya que normalmente los servidores públicos tienen todo tipo de problemas y acaban siendo agotadores. Mantener un servidor es sencillo y solo se necesita ser creativo e innovador para desarrollar nuevas actividades. Hacia entonces sus miembros no se frustren. Para los amantes de este juego, un buen lugar donde poder jugar, aventurarse y crear todo tipo de cosas es fundamental. El Mirfor es otro MMO bastante complejo, cuya acción del jugador, de una manera y dependiendo de lo que se haga, dicho jugador repercute en el juego. Podemos recolectar recursos, unirnos a clanes y combatir entre muchos jugadores a gran escalas. Hay 5 clases de personajes y tiene un lore realmente completo y muy interesante. Cuenta con 6 servidores a lo largo del mundo y nos ofrece un juego muy dinámico y divertido. Y además tiene un mineral que se recolecta que se llama Dark Steel, hierro negro. Este se funde y se convierte en un draco y este elemento se vende directamente para ganar criptomonedas. Y también está la posibilidad de convertir elementos del juego en NFTs. De base generar dracos implica alcanzar el nivel 40, pero no tendremos una especialidad, por lo que es recomendable seguir recogiendo el mineral y aumentar nuestro nivel enfrentándonos a otros jugadores, monstruos y bots. El lugar es donde se puede extraer el láser oscuro. Así es. Bots. Mineros que se plantaron para recolectar de manera masiva. El problema del juego de alguna manera es el monopolio. Como en todos los juegos de este tipo, hay un grupo selecto muy bien organizado que toma el control de una zona. Y si estamos en contra de ellos es algo muy molesto y complicado. Pero hay maneras de esquivarlos y lograr nuestro cometido. Tendremos que asegurarnos que están en gremios y alianzas que controlen ciertos recursos. Para entrar ahí precisamos tener un manejo decente del inglés y al menos destacar en el juego para saber cómo posicionar. Además de conocer un poco del mundo de las criptomonedas. Porque el Draco tiene este valor, pero fluctúa como todas las monedas camaradas. La ventaja de este juego y el sistema que trabajaremos es con Wemix directamente para hacer los cambios. Incluso por Binance se puede hacer las transacciones. De hecho, estos son todos los juegos de este sistema que se pueden trabajar con ellos y generar ingresos directamente. Y a diferencia de otros juegos, el mercado que este tiene para la transacción de monedas es la página oficial del juego. Y respecto al Mirfor, por día con una cuenta promedio de nivel 40 se generan de 2 a 5 Dracos. Pero una cuenta más avanzada magnifica mucho más el ingreso. Depende de nuestra especialidad y mejoras de herramientas. Hago la salvedad por si acaso. Y entre tantos otros también existe el Axie Infinity. A esta altura este juego no necesita muchas presentaciones. Se convirtió en furor y realmente fue muy fuertemente criticado socialmente en la época de pandemia. Muy popular en Filipinas sobre todo y con un historial bastante complejo. Este juego consta de un modo PvE para practicar con nuestros Axies. Antes recompensaban en este modo, pero ya no lo hacen. Solo en modo PvP, la arena, el jugador puede ganar copas, SLPs y Axies en nivel de competencia. El emparejamiento radica en las copas del jugador y las del oponente como es de esperarse. Las recompensas son tokens intercambiables y esto es lo que permite obtener ingresos. Nuestros Axies incluso se pueden relacionar entre sí y crear nuevos Axies. Que tienen ciertas características y combinaciones que nos ayudarán en las peleas. Los cuales también pueden venderse o convertirse en NFTs. Los Axies se obtienen en los torneos creados por Sky Mavis en el modo PvP cuando se alcanza cierto rango. Espero que les haya gustado conocer al menos unos cuantos juegos con los cuales podríamos generar un ingreso extra. Y obviamente divertimos un poco. Y que tras un buen tiempo podremos conseguir buenos resultados. Recuerden que la clave es conocer un poco más por dónde movernos. La experiencia llegará en conjunto. Si les gustó el video no olviden dejar su soporte. Un like, una suscripción y comentando qué les pareció. O qué contenido o qué historia les gustaría que llegase al canal. Si desean una segunda parte, hay otros juegos que les pueden llegar a interesar. En sí, actualmente, podemos generar ingresos con miles y miles de juegos. El punto es saber cómo y ser creativos. Recuerden revisar el contenido pasado. Mientras tanto me despido. Y les estaré esperando en el próximo video para contarles una gran historia. ¡Suscríbete al canal!